Hola, buenos días, soy Drey, estamos aquí en Buscando Party, la Gamut Party. Todo party, ¿vale? De segundo día. Os voy a enseñar un poco los modings que hay por aquí. Ni yo mismo los he visto, o sea que más o menos va a ser un poco sorpresa incluso para mí. Lo primero que vemos, aquí tenemos dos insectos. Están muy chulos, ¿vale? Sí, la verdad es que tienen una pintaza, son dignos de ver tan curradísimos. La gente es alucinante. Aquí está el grupo que lo ha hecho. Por si alguien los conoce o los quiere buscar o quiere ver cosas que hayan hecho, pues ahí está, ¿vale? Viene conmigo Paco. ¡Qué saludo! Estos ya son un millón de suscriptores, por lo menos. Te van a apretar el Twitter. Aquí tenemos otro que es una... como una casa, ¿no? Así que tiene arriba una casa con un helicóptero. La típica casa. Aquí están jugando al Dolph. El helicóptero de Asi, por cierto. ¿Qué? No sé. Mira, esto ya es un poquito más alucinante. Como un esqueleto, un muñeco ahí. Aquí dentro está el ordenador, ¿vale? Si veis ahí, tenéis un ventilador. Controles de ventiladores. Y aquí está la... La torre. Chupísimo. Está súper... Súper currado. Vamos a seguir viendo... Este de aquí, ahora mismo que está apagado. Está apagado, mirad. Es la torre de este hombre. Es una mesa, ¿vale? La típica mesa de ordenador. Y la mesa tiene puesto... Hay más que no se ve. Pero la misma mesa tiene puestos ahí los componentes del PC. Está la placa, tenemos la gráfica, el disipador. Está súper, súper, súper currado. La torre es grande. Por ahí no veo, de momento, nada más. Vamos a seguir avanzando. Esto de aquí es un... Un ordenador de estos típicos, digamos, un all-in-one que se llama. Un todo en uno. Que es el monitor. El tío se lo ha currado. Y le ha puesto esto por detrás. ¿Vale? Este es genial. Lo estoy viendo ya y ya se le daría ya 20 premios y 4 hijos, tranquilamente. Es el de Wally, como podéis ver. Peliculón, por si no lo habéis visto. Es una película digna de ver. Este, mirad, está muy chula la caja. Tiene ahí como unos engranajes, unos mecanismos. Tiene muy buena pinta. Y aquí estoy viendo esta torre. Que está customizada completamente. Desde cero. Es fijación líquida, como podéis ver. Está muy, muy chula. Ey, que torpello a las personas. Vamos a seguir mirando. Mirad, esto de aquí. Bueno, esto es genial. Paco, Paco tiene un percance ahí. La está liando, se ha quedado ahí. Del Bioshock. Del Bioshock, ¿no? Doble, triple, cuádruple. Ah, pues mira, no me había fijado yo. Mirad. Del Bioshock. Infinito. Este es el que va a salir ahora dentro de nada. Que está ahora a punto de salir. ¿Qué te ha pasado en la mesa, Paco? Se ha agachado. En la pulcolana. Lo que le ha pasado es que, al venir aquí a la mesa, se ha agachado, la mesa estaba un poco separada, y se le ha colado la acreditación por aquí, y se ha quedado... Pero el vídeo de este es beta, ¿no? Se ha quedado enganchado. No, no, este vídeo es verdad. Esto se va a subir al canal. Lo va a ver la audiencia masiva de Buscando Party. Hola, audiencia masiva. Esto de aquí... Joder, esto está guapísimo. Tía, y mirad el teclado. Alucinante. Esto también será del tipo Bioshock, ¿no? Alucinante. Alucinante el ordenador. Sin palabras. La pena es eso, que los hemos pillado... desconectado, entonces... Tiene que ser increíble esto es de NASA. Tiene que ser increíble. Vamos a seguir avanzando por aquí, a ver qué es lo que vemos. Paco se me ha... se me ha perdido. Aquí, ¿qué hay? Un robot... Esto ya es robótica, ¿no? Y lo damos en la vuelta. Y vemos por allí qué es lo que hay. Aquí están... El tema de la zona de robótica. Tenemos aquí una especie de... Muñequito. Vale. No sé lo que es. Los Juegos Olímpicos de Londres. Aquí, pues bueno. Vale. No soy yo tampoco, geógrafo, ¿no? Para decir que esto no es Londres. Aquí hay un sofá. Vamos a intentar esquivar. Y aquí están haciendo algo. Espera un momentito. Vamos a enseñarlo. Una araña. Y tienen ahí una torre. Mirad, un robot sigue línea. Hay un senso de infrarrobo. Y esto de aquí, que no sé qué es lo que están haciendo. Tiene el kinés. ¿Sabes alguna historia con el kinés? Un senso de movimiento o algo. Vamos a dejarlo ahí que estarán... Están trabajando en ello. No quisiera yo molestar a la gente. Y... 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 Aquí hay algo también. No sé exactamente lo que es. Hay muy poca gente este año. O hay muy poca gente o la gente está haciendo como yo, que prácticamente no está pisando la... No está pisando la Campus Party. O he estado... 12 horas por Berlín, por el centro, viéndolo absolutamente todo. Y... Ya os digo que no... Veo muy poca gente este año, no sé. Es la sensación que... Que me da a mí. Ya está Paco por allí liándola. Le están tirando... Le están tirando... Helicópteros. Me pasan unas ademanas por el lado, muy bien. Y... Bueno... Video corto. Tampoco tenía... Mucho que enseñar. Básicamente quería mostraros eso, los modings que hay. Y... Hoy ha habido competiciones de LOL aquí en el escenario de... De Gamer. En este escenario que si recordáis os lo enseñé... Os lo enseñé ayer. ¿Vale? Y... Mirad, aquí está el cartel de... Los que juguéis al LOL y eso... Lo conoceréis. Ocelote. Esto es bueno. Lego, te lo enseño. Está por aquí Ocelote. Para que no lo olvides. Espérate, me está diciendo algo... Paco. ¿El qué? Me ha hecho algo de Xbox. ¿Quiere ir a lo de Xbox? Mira, pues no voy a cortar el video. Me ha enseñado un poquito... Una mano. La zona de Xbox. ¿Qué te has pasado con los helicópteros? Te han tirado un misil de raíz. Ahora, con esto es aquí Net. Sí. Levanto las manos. Levanto la boca. Sí. Y tiré, tiré la bola. Que... Que bien. Mira, aquí está la zona de juego. De... De Microsoft. Vale, con todos los juegos que... Que tienen por aquí puestos. Para que tú juegues con las consolas y eso. Para hacerte más entretenido. Estos equipos de aquí. Son... Bueno, estos... Estos de aquí son los de... Los de las competiciones. ¿Veis? Que tienen ahí de... StarCraft 2. Y... Aquí, pues, estos equipos... No sé para qué son. Ni de quién son. Ni absolutamente nada. Pero seguramente este... Este cerrado al público. Seguramente no... Está cerrado, vamos. Os lo aseguro ya. Y... Bueno, en fin. No me enrollo mucho más. Porque es que lo subí este vídeo. Los que lo dejáis ya listos. Y hoy estoy bastante cansado por lo que he comentado. Son... 12 horas andando por todo Berlín. Y lo he visto hoy todo. Todo el centro. Mañana iré a la hija de los museos. Pasaré a ver unos palacios. El sábado os quiero ir al campo de concentración de San San Geyser. Y... Poco más que contar, la verdad. Pues como decía... Segundo día. Segundas impresiones de la Campus Party. Un poco vacío. Pero hemos visto los modings más... Digamos, más llamativos de este año. Ya a ver si los pillo otro día a todos encendidos. Que haya más gente. Y os enseño lo que sea. Ya veré que os muestro mañana, ¿de acuerdo? Así que, hasta la próxima. Adiós.